¿Por qué Frontier? ¿Por qué esta manera de joder al Plesiosaurus? ¿En verdad por qué? Te lo pregunto ¿Qué tenías contra el Plesiosaurus? ¿Qué tenías contra el Plesiosaurus? Es que mis que raptores lo voy a decir El Plesiosaurus está bien en todo el diseño Excepto en un detalle En un detalle La cabeza La cabeza parece de serpiente Y eso que se nota que en este Spacefield Guide Modificaron la cabeza Porque en clips en game pasados El Plesiosaurus se veía muy diferente Lo cual indica que lo modificaron Por las críticas Porque hubo críticas Lo modificaron por las críticas Ya que parecía más una serpiente En clips en game pasados Ahorita se nota que le modificaron la cabeza Pero aún así se nota que sigue siendo una cabeza Como de serpiente Miren, el Plesiosaurus Está bien El único detalle, insisto, es la cabeza Y bueno, sobre el foro En el foro no se dijo nada relevante Excepto que el Plesiosaurus Va a poder ser cazado por el Mosasaurus O sea que sí No lo pongan con Mosasaurus Porque el Mosasaurus se lo va a comer completito Y en el Spacefield Guide Lo único que vemos es al Plesiosaurus Que como se nota que Frontier Quería esconderle la cara Bueno, la cabeza Porque en todo el Spacefield Guide Apenas si se nota la cabeza Hasta el final Es donde se nota mejor la cabeza del Plesiosaurus Pero en todo el Spacefield Guide Apenas si se nota la cabeza del animal Si bien que sabe Frontier Que lo linchamos con lo del Plesiosaurus Y es que sí Es que está fea la cabeza Admitámoslo La cabeza del Plesiosaurus está fea Y bueno mis craftores Eso es todo el Spacefield Guide Como tal Nada más hoy podía criticar el diseño Porque como les digo En el foro no hay nada En el Spacefield Guide Pues solamente vemos al Plesiosaurus Ah, y que se come un pececito Eso sí Se comió a Pues a Nemo yo creo No, Nemo es diferente No sé, se comió a alguien Pero Y ya Eso es el Plesiosaurus Suscríbete, madre mía Y si Y Frontier Hijo mío Que te pasa en verdad Que traías en la cabeza Al momento de ponerle Esta cabeza de serpiente Al Plesiosaurus ¡Suscríbete, madre mía! 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 ¡Gracias!